Y atención, importante noticia para el medio ambiente del país, una especie en vía de extinción, la danta de Páramo, fue avistada en zona rural de Totoro, Cauca. Carlos Andrés Gómez. El avistamiento fue logrado por un grupo de ambientalistas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, que estaban pasando revista a las llamadas Cámaras Trampa, ubicadas en el Páramo de Guanacas, límites entre los municipios de Totoro e Insa, en la alta cordillera central del departamento del Cauca. En ese momento, una danta de Páramo pasó frente a ellos. Se quedaron sorprendidos, lograron registrarla en video y tomarle algunas fotografías. Para los ambientalistas, esta es una excelente noticia, porque podría significar el repoblamiento de las cumbres de la cordillera central con esta especie en vía de extinción. Parece que se está, digamos, propiciando la reproducción de estos animales debido, digamos, a la regeneración de los bosques, de los ecosistemas, a la protección que estamos dando a estos sistemas naturales.